... Estamos acá en la Asamblea Popular por el Agua porque estamos en la campaña para lanzar una ley antifracking que es lo que se está explotando en este momento en la zona de Vaca Muerta que lo está llevando a cabo la gran empresa Chevron que es Rockefeller en realidad y esto en realidad considera la segunda cuenca petrolera de petróleo y gas no convencional en tamaño en cuanto a extensión territorial la segunda en el mundo buena parte está en el norte de Neuquén y otra parte en el sur de Malarue bueno nosotros hace ya un año y medio presentamos las distintas asambleas las ANPAP que son las asambleas del agua que reúnen a todos los departamentos un proyecto de ley para que se declare que la prohibición del fracking dado que en ese momento el gobernador Cornejo en marzo del 2018 lanzó ese decreto permitiendo el fracking en toda la provincia frente a eso nosotros respaldamos ese proyecto de ley con más de 100.000 firmas que no se le hizo caso, no se escuchó y por eso nosotros estamos retomando esta campaña a continuación de la campaña que hicimos defendiendo la ley 7722 que hace poco se derogó aquella ley que pretendía modificarla bueno ahora estamos hoy día en una campaña, una volanteada de difusión para desmentir digamos las aseveraciones del gobernador Suárez de que el fracking traerá beneficios económicos para la provincia cuando realmente no es así, ya se están dando cuenta en el gobierno nacional de que las inversiones son todas negativas y que el fracking realmente no tiene mucho futuro ni en el país ni en el mundo, ni en el mundo desarrollado o sea, la conversión a las energías alternativas se va haciendo cada vez una realidad más patente acá en Mendoza por la creación de la reserva natural Uspallata Polvareda del área natural protegida Uspallata Polvareda para que toda la cordillera quede protegida tenemos reservas naturales en San Carlos, en Tupungato, en Tunuyán, en el sur pero Uspallata ha quedado desprotegida entonces la creación de la reserva permitiría que toda la cordillera quede protegida y que no se pueda instalar la minera San Jorge así que bueno, ahí estamos pidiendo que se respete el texto original del expediente que ha presentado la Asamblea de Uspallata y que sea, es el proyecto que trate la legislatura Hoy estamos volanteando la Asamblea Popular por el Agua el 28 nos volvemos a juntar para hacer una marcha que nos juntaremos en el kilómetro cero varias organizaciones para manifestarnos en contra del fracking y nuestras actividades seguirán incentivándose hasta el carrusel donde le vamos a plantear a la población que no puede haber una vendimia con fracking y nos busesan con fracking donde le vamos a hacer una marcha y nos vemos